Hola, mi nombre es Spiderman y estoy aquí en mi punta, ¿no? El día de hoy, con la banda. Agradecerle, ¿no? A Dios, a Dios a la vida por darme la oportunidad de estar el día de hoy aquí. A todos ustedes y este... Y comentarles que la tribuna es mía, ¿no? Me vale verga si me escuchan, que no me escuchan, si ponen atención. O no ponen atención, güey, ¿no? Porque a mí mi padre no siempre me dijo. Una vez también me puse pendejo, ¿no? Porque no me habían hecho caso. Y me dijeron, que la tribuna es para nosotros, pedazo de pendejo. Bueno, así me dijeron a mí. No me voy a ir a tomar el personaje, obviamente. Porque el tema del día de hoy es por qué los jóvenes no se quedan en AA, ¿no? Yo creo que ya nos dieron un chingo de ejemplos desde el principio, güey. ¿Por qué el joven no se queda, no? ¿Por qué no vuelven atractivo a esta madre? Porque son muy apáticos. El programa piensan que todos tienen la verdad absoluta. Y en las acciones, pues a veces el alcohólico es totalmente distinto, ¿no? Una... a veces dices una cosa, haces otra y piensas otra, güey, ¿no? Entonces no checa lo que dices, no checa lo que haces. Y no tanto aquí con nosotros, no tanto aquí en Alcohólicos Anónimos, ¿no, güey? Sino en la vida de allá afuera, en la vida de la sociedad, porque para que tú proyectes a un joven, pues es que has trascendido tú o cómo has logrado tú vivir sin alcohol y sin droga, ¿no? Porque muchas veces ven a los padrinos ya de tiempo, bien pinches neuróticos, a los a la verga, ¿no? Y pues van a decir, ¿para qué, güey? ¿Para qué voy? No los haces parte. Yo ahorita escuchaba, o los terapeas o no los terapeas, ¿no? A mí me enseñaron en el 24 horas, pues se les terapea. ¿Dónde está ese güey que llevaron a Xochimilco? No, ya me lo andaban cargando. Pues es un hijo de su perra madre que no ha querido dejar de beber y de drogar. ¿Por qué un joven no se queda en doble A? Porque está pendejo, porque no ha aceptado su enfermedad. Eso es la verdad, no le busquemos más. ¿Para qué buscar pretextos del padrino? ¿Por qué buscar pretextos del grupo? Es un culero que no quiere dejar de beber y de drogarse. Ese güey está feliz. Estamos más preocupados nosotros porque deje de beber. ¿A qué ese puto lo deje de hacer? ¿Cómo lo va a dejar de hacer? ¿Otra vez, chau? Pues las experiencias. ¿Cómo te vieron? ¿Cómo fondeaste? ¿Cómo andabas valiendo verga? ¿Cómo eras huevón? ¿Cómo no querías trabajar? ¿Cómo ya compró sus carrafones? Poco a poquito la empresa va creciendo. Entonces dices, pues sí funciona esta madre. ¿No? Ahora si le metiera la doble. Muchos se enojan porque nos bajamos de tribuna. Pues discúlpenos. Estamos malitos. Estamos trastornados. Somos adictos. Esa es la adrenalina que necesita el pinche joven. Así la terapia reza. La confrontativa. ¿Para qué? Es como si apapachara mi enfermedad. Yo ese rato vi a un güey que iba en su carro así bien verga. ¿No? De esos deportivos. Y con una pinche de esas negras modelo. Y fría. Y así ya, güey. Ya, güey. Pasa. ¿Qué onda, güey? ¿Quieres una? Y dije, solo por hoy. Y me dice, chica. ¿No? O sea, a ver, güey, que. Ver que me quedo más tronado yo que ese güey. Ese güey iba feliz. Y yo me quedé con las putas ganas de decirle, a ver, trae para acá, hijo de su puta madre. No, o sea, se la saboreó, güey. O sea, una chela así, una rica, suculenta. De su pinche carlazo. ¿No? Pónsela, pónsela, pónsela. Y yo decía, no mames. Y yo, Narcólicos Anónimos, valiendo, verga. Sí. ¿No? Tratando de decirles cómo es. Y cuando no sé ni madres. ¿No? Porque aquí es aprender a vivir. Y ahorita le hablaba a un padrino. Y me empiezo a bajar del barco, ¿no? Y ya me empiezo a bajar de la parándula, de todo ese desmadre. Porque hoy tengo proyectos diferentes. Porque hoy me han enseñado a los alcohólicos que hay prioridades. Hoy me han enseñado a los alcohólicos que es primero en la casa, güey. ¿No? Que es primero en tu vida. Hay mucho alcohólico que lleva un putero de años y no tiene casa, güey. ¿No? Yo ahora sí me veo de años, de tiempo. ¿No? Y digo, no mames. ¿Cómo está ese pedo? No checa el cerco, ¿no? Pero, pues, yo en lugar de criticar y de juzgar, ¿qué estás haciendo tu hijo de tu puta madre que según dices es tan joven? ¿No? Y te duele gastar. Yo nunca había gastado un puto peso, ¿no? O sea, para mí o para cosas mías. ¿No? Entonces el día de hoy que sí me desfalqué así chulo, que hasta me voy a quedar sin carro. Oye, ese carro que tengo está vendido. Ya voy a andar creo a pata, no sé qué vergas. Ya nomás voy a llegar a mi grupo. Y como no está lejos, pues, nomás no me junta de mi grupo. ¿No? Entonces yo veo a chavos, güey. Veo a jóvenes. Yo los proyecto para el trabajo. Yo los proyecto a que se impulsen, güey. Yo no quiero parásitos en un grupo. La neta, yo todos le chingan. Así como decía aquí mi madrina Yadira, vendiendo boletos, güey. Este estacionamiento y todo. Y por gracia de Dios ya voy a ser mi cantón, güey. ¿No? Y digo, pues, a como sea. A como se haya podido. Ahí vamos. Pero enseñándole al joven. ¿Cómo se gana el dinero? Enseñándole al joven que sí se puede. ¿No? Pero encerrado en tus trincheras, en tu grupo. Pues no, güey. No se va a poder. Aquí nada más hay terapia. Aquí nada más hay mentadas de madre. Aquí nada más hay dolor de cómo te fue. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Lo que has trascendido? Pero vamos a ver la acción. El joven se va a proyectar más en la acción, güey. Somos bien juzgones. Nada más estamos viendo a ver a qué hora es la caga el padrino. O la madrina. A ver quién se coge, a quién. O sea, estamos nada más viendo qué putas madres pasa aquí. Nos vemos hacia nosotros. Porque no nos gusta. Bueno, ¿a quién le gusta ver hacia adentro? Dicen, no, sácate a la verga. El efecto del espejo. ¿No? Vamos a ver realmente quién eres, hijo de toda tu puta madre. ¿No? No, mejor al tema. No te gusta. Eres puero. Eres ojete. Mejor hablas de la soledad. Y no es miedo a la soledad. Es miedo a convivir contigo mismo, hijo de toda tu perra madre. No te gusta. No te late. Eres culero. Eres come cuando hay. ¿No? La pincha Oscar siempre me lo traigo. No es porque va a haber carne o comida. A huevo. Porque pasa tribuna. No. Pero abajo juzgue. Juzgue el hijo de su perra madre. ¿Qué es el padrino? Está pendejo. ¿Qué es? Dije, pues sí, güey. Para ti todos estamos pendejos. Imagínate, tú que eres ahijado. Nos ves pendejos como el padrino te verá a ti, güey. ¿Qué más dice padrino? ¿Qué más dice? ¿No? Ahorita estaba riendo ahí. Dice que le dicen joto, puto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Oye, este, ¿por qué hablan mal de ti, güey? No, le han dicho súbete a tribuna. A Anaí también le he dicho espolea tu pinche enfermedad. Son jóvenes. Oye, estaba subiendo. ¿Pero qué crees? No creen en esta madre. Nada más vienen a reírse de nosotros. Esa es la neta. Bueno, esos güeyes se ponen mejor cuando no estoy en el grupo. ¿Y sabes quién es el tema? El padrino. Sí. ¿Eh? A ver quién la está cagando, que ya anda con clara, que ya anda consultada, que esta se la quiere coger, que esta no. Bueno, si tanto es tu puto coraje, cógetela tú, hijo de tu perra madre, y ya. Deja de estar mamando. No cógete y dejas coger, hijo de tu chingada madre. Eso no, padrino. Veía esto en puta. ¿No? Bueno, si vas a coger, coge bien. Disfruta la chingada madre, ¿no? Y ahorita una disculpa a mi padrino Roberto, pero yo ahorita me puse re bien allá afuera, y yo pinche patiendo esos eléctricos, que yo nunca en mi perra de la vida pensé que lo iba a tener. Lo soñaba de niño. Veía a esos hijos de su puta madre, así, güey. Y ahorita me decía, Raulito, ¿dónde te vayas a caer? ¡Me vale verga, quiero vivir la experiencia! No se lo dije, pero lo pensé. ¿No? Y me subía, andaba bien sobrio, güey. Sentir el airecito. Y yo se dije, estoy vivo, hijo de su puta madre. A verbo. Estoy feliz. Me vale verga quién esté aquí. Si se pone bien, se pone mal. Si entra en catarse. Yo estaba poniéndome poca madre allá afuera. Y luego que tiene lucecitas. ¡Ay, su puta madre! Y qué cambios. O sea, eso es la alegría de vivir. Porque fue lo que yo no tuve de niño. ¿No? Era lo que yo deseaba. Ahorita que se ha prestado, pero pues ya me saqué el... Ya, ya me quité las ganas de esa madre, ¿no? Como cuando querías un carro, cuando querías aprender a manejar, ¿no? Ya cuando era trabajo manejar, ya lo quieres, güey. No, ya no. ¿No? Cuando ya quiera compartir hasta San Juan de su puta madre, ya no te gusta manejar. Ah, la huevo. Hablaban de, yo pongo para mi gasolina, yo pongo por esto. Y una vez hice la cuenta a uno de ahí de la fortaleza, te la comunico, porque se me quedaron como 50 pesos en el tanque, ¿no? Y le checó bien el hijo de su puta madre. Oh, pero te quedaron todavía como 50 palos. No has patiado ya. No, pues sí, hijo de tu puta madre. Pero fíjate, mi carro, yo pago tenencia, cambios de aceite, güey. Lleva llantas. A ver cuándo llevas el tuyo, hijo de tu puta madre. Nunca lo quiso llevar. Fue más fácil que cambiara de grupo y se adueñara de uno. Porque están todos muertos, güey. ¿No? Apenas fui, fui al tema. O sea, yo iba llegando y eso porque, pues, vio el fly aquí, iban a estar ahí mis chostitos. Y dije, pues, mira, escuchar a esos pinches viejitos. Porque hay viejos que sí dan vida. Hay viejos que sí es agradable escucharlos. Hay viejos que traen la juventud, que traen la esencia del alcohólico. Te van a proyectar vida. Tú estás muerto, pinche viejo culero. O sea, tú lo que traes es muerte, güey. Júntate con nosotros. O sea, eres adicto. Eres un hijo de tu perra madre. Madre, ¿cómo por qué ya no te vamos a decir nada? Ay, no, que a los viejos, no. Pues que chinguen bien a su madre, putos. Ay, no, cuando llega el joven. No, que sí te tratan con cariño. No, chinguen bien a su madre. Pinches ojetes. Nomás la vieja no les da taco y llegan al anexo. Y bien, putos neuróticos, los hijos de su perra madre. Si viene mal, no. Te va a hablar desde la vieja que se cogió, la que no se cogió. Que si le pidieron gasto. Bueno, de todos se quejan. Y yo, como estaba dado a la verga, todavía llegas drogado. Yo decía, ya va a hablar de su Jacqueline, ya va a hablar de... Bueno, en mi palacio de allá. ¿Cómo Jacqueline? No, no se llamaba así. Ya va a hablar de... No, güey, o sea, ya sabía hasta lo que iba a decir. No se llamaba así, güey. Vas a poner a la junta de estudio, güey. ¿No? No, o sea, yo decía, estrés alcohólicos anónimos, güey. Aquí me van a ayudar. Porque me sentía diferente, ese era el pedo. Sentía que sabía más que ustedes. Sentía que sabía más que los demás. ¿No? Y a mí me decían los viejos, pero ya te di ese cuenta quién está de acúbrico de tu perra. No, no. Yo ahorita termino de dejarles mi cagada y me voy a toda madre. ¿Eh? Yo ya me curé, yo ya me sané. Yo ahorita con mi vieja voy. Me echo un rico palo. Si ustedes mañana vengo y vuelvo a terapiar, hijo de su puta madre, sigan bebiendo, siganse drogando, pues vamos a seguir rajando tu madre. A ese güey que traían en Atlacomulco le dijeron bien claro. Mira, vas a poder terapiar al Napoleón, solo hay un requisito. Deja de beber y de drogarte. Pero como no lo ha hecho, donde lo vuelva a encontrar, lo vuelvo a rajar en su puta madre. ¿Cómo por qué no? Ahora ya está prohibido terapia, que no hay terapia directa. No, cuarto y quinto paso que fuimos. No mames, no nos dieron, nos trataron de la verga. Bueno, sin conocernos, yo no es bien buena onda. No, el pedo que llegan los alejados y empiezan a criticar, ¿no? No, es que aquí hay más autonomías que los doce pasos y las doce tradiciones juntas, hijos de su puta madre, ¿no? Y la estaban leyendo y se estaban cagando de risa. ¿Dónde, dónde, padre? Allá por un... ¿No? Entonces llevámonos de Cancún, llevámonos de Campeche. Yo soy de idiota, güey. Les llevo lo mejor. Y dije, para allá, si se ponen chido los padreos. ¿No? Ahí ya ves que andas de pinche y quedas bien. Ya no podías con el servicio y entonces me lo tuve que mamá. De buena voluntad. Entonces, güey, llegamos así al cuarto y quinto, ¿no? Y hay jóvenes, hay mujercitas bien buenas, por qué, ¿no? ¿En el cuarto y quinto? Sí, pues ahí hay de lo mejor. Entonces no es visión nunca. Y el primer tema en el cuarto y quinto es ser lo sexual. No, no es nada. ¿No? Es lo más chingón. En el anexo te van a platicar lo que se deshinche su puta gana. Pero en el cuarto y quinto, pues lo primero es lo sexual. Entonces vimos las autonomías y el puta hijado se estaba tomando la risa de su perro, madre. Y le dije, respeta, güey. Respeta. Hay viejitos que no nos van a aguantar el ritmo. Hay viejitas que hijas de su puta madre no se las han cogido, güey. Y te lo van a tomar a mal, perro. Respétalos. Ahorita un puto coraje y estos perros ya no se levantan. Se les puede ir la boca al helado. Les puede dar diabetes. ¿No? No, hipertensión. O sea, algo, güey. O sea, vamos a enfocarnos al programa. ¿No? No hay que hablar de ellos. ¿Tú sabes quién hablamos? ¿No quieres hablar de la enfermedad? ¿Tú sabes por qué estás aquí? ¿No quieres ser un enfermo? Se va a hablar de la enfermedad. Y si te atraviesas, pues te vamos a bajar a tu madre. ¿No? Pues oye, ¿cómo quiero necesitas medicina? Por eso estás todo idiota. Todo muerto. A mí me decían que no terapea a mi padrino y que pasa años. Entonces, yo al pato lo terapeo cuando se michen los huevos. ¿Eh? O sea, ¿cómo? ¿Por qué no? Porque es mi sentir. ¿De veras dónde está? Pues ya ves. Luego dice que no lo terapea y llega a lo que usted dice. Ahorita va a cerrar. Ojalá y cierre el hocico, que no cierre la cuota. ¿No? O sea, no siempre temprano. Yo llegué a las ocho porque... ¿Cuatro o cinco de playa? ¿No? Yo a mi padrino le dije, llegas a la gente como... ¿Caller Toluca? No, no. Pues por eso no fui padrino. O sea, los tolucos eso es lo que tienen. Sí, sí. Que teníamos que venir. Apenas se los dije. No saben dar esa atención. Así que se sienta chido llegar. Miren, viejos. Se perdieron el temazcal. Dices lo que entró. No te metiste, pinche idiota. Pero juzgaron. Pues te hubieras metido. Te hubieras dado una adentro. Chinga, su madre. Catarsis. ¿A dónde te meto? Más abuelas. ¿Qué arda, Troya, hijo de su puta madre? Venle vida a este abuelo. Chinga a su madre. Las luces apagadas. No se ve nada. Se siente chido en esa vibra. Esa pinche esencia de espiritualidad. Bien verga. ¡Vivo! Bien chingón que es ahí mi pinche espalzo. ¡Ay, verga! ¿Eh? Porque es para mí. Ese es el pedo. Todo lo que yo hago en mi grupo es para mí, güey. ¿No? Si quiero una silla así acogedora chingona para la coordinación es porque yo voy a coordinar. ¿No? Si quiero pintar la tribuna porque yo la voy a usar. Si quiero comprar sillas es porque yo las voy a usar. ¿No? O sea, güey. Esa es un pedrado. Debo de ver mis necesidades. Debo de ver la necesidad mía. No la de ustedes. A mí me vale verga si te sientas, si tomas café, si tomas con azúcar o sin azúcar. Me vale bien verga. Lo que yo debo de tener es todo para lo que usted necesite. Así al joven. A ver, güey. ¿Qué quieres? ¿Vamos a Cancún? Vamos. Vamos a ver unas putas. ¿Cuál es el putas? Con que no mueve, con que no se droga. Ya al tiempo le metes el programa, lees que se tiene que portar. Pero mientras se engancha, engáñalo con algo. No, la alegría de fingir, ya no la de vivir. Una mentira para un mentiroso. Vamos a una junta. Vamos a ver un grupo que es una junta donde si te queda, si te gusta, y si no, pues te vas. Y ahí lo dejas enchanclar, te sales a la venga y dices, ahora te quedas por perineta. ¿No? ¡Oh, Tende! Una mejora. Una mejora. Yo viví un proceso muy corto en el arco. Eso era lo que necesitaba. Porque el día de hoy no he bebido y no me he drogado. Cumplo el requisito. ¿No? O sea, güey, necesito el tiempo que tú dices. Yo, fue el tiempo que era necesario. Porque a mí me dijeron, tú fuiste elegido y no fue por los alcohólicos. Fue por un poder superior. Ese poder superior, güey, te hablo y me dijiste, voy a andar valiendo, güey, el tiempo que sea necesario. Yo no sé qué han dicho, que ya bebí, que ya le caí la mente. Es que ni ganas me han dado. Sí se me antoja. Ni lo ganas así. Ay, me chilea, una pipa. Hoy, lo que a mí me entusiasma, lo que a mí me llena es ver una película. Así bien chingona, una panchayota, una sala bien verga. ¿No? Mis papitas. A ver si quiero agarrar un pan, agarrar leche. Es en una casa ajena, ¿no? Pero, pero espérate, fíjate, la proyección, porque digo, este, pues eso quiero para ti, güey. Bueno, pues es que la cuerda, pues, llegas sin nada. O sea, nadie te quiere, todos te mandan a la verga, te rechazan. Llegas a un cantono donde te atienden poca madre. Y no es tuyo, andas de gorrón, pero sientes que es tuyo. El mar. No, soy yo ya, güey, no, mames. Ahí no me dicen la porera, ahí me dicen, doctor, ah, siéntese, doctor. ¿Qué chingos es esto? No, mames, digo, a huevos. Esto es lo que me merezco. Esto es lo que debo de tener, ¿no, güey? Y luego digo, ¿por qué no te esfuerzas En obtener Lo que sea tuyo? Que tengas las aves en tu casa Que ya no te preocupes por la pinche reta Que si quieres el azulejo De color blanquito, azul, negro Que lo cambies cuando se te eche la gana Que si pagas el agua O no la pagas, que te va a joder La van a cortar Pero cuando rentas Es de agüevo O sea, cuando rentas es de agüevo Que no me pongas esto Que quítame eso, que quien te dé autorización Que quítame el temazcal Bueno, ese güey piensa que hago barbacoa ahí No hay pelo Y tienes que explicar Y explicar Haciendo un grupo Rentas, güey, y están mami, mami la perra Que por qué mientan la madre Que por qué eso, que por qué el otro Yo te pago tu renta y usted calles Hijo de su perra madre Sáquese a chingar a su madre Por eso yo busqué un lugar donde está totalmente solo O sea, si mentamos la madre No, ahorita las mentadas De Payano Roberto Se escuchaban A kilómetros Hijo de una viento Era con esa madre Y dije Hasta acá me sigue la terapia Con esa puta madre ¿No? Entonces cuando rentas Y ahí decimos Que ponen mal Entonces yo dije Bueno, en otro lado Ya te quiero un chingo, güey ¿No? Entonces Este, pues buscaba ese lugar, ¿no? Y ahorita yo estaba diciendo Oye Luis Alberto Tú siempre la habías prometido a tu mamá Hacerle su casa de dos Que cuando fueras grande Que cuando ya trabajaras Eh, fíjate Yo le decía a mi mamá Ahorita vivimos así de la verga, jefa Con, este Yo era más adentro que afuera Y todo el pelo ¿No? Y ahorita, este Córtenle ahí Esto si ya es personal No se me voy a hablar de mí Fíjense ¿Por qué voy a hablar de otras personas? ¡Eso! Bueno, este güey dice Que si no llenan mis expectativas Mira, idiota Atiéndete como quisiera Que te atendieran a ti, güey Pucha, mediocre Eh, te estoy hablando a ti, Ángel Pásale, Ángel Oye, güey Te dijeron que el frayer Era a las siete Hijo de tu perra madre Y mira Lo haces a las ocho Y de así llegas a la hora, perro ¿Ora cuál fue el pretexto? ¿Ora cuál fue el pretexto De la fraternidad Del veintiocho De enero De no llegar Porque el primero Que porque el primero lloro ¿Por qué? El tráfico otra vez Tráfico Otra vez el tráfico Ahora no lo sabes convencer No hay así Gancho de atracción ¿O qué pedo? ¿Por qué siempre llegas tarde, Ángel? Esa es una pregunta Contesta, güey Tenemos que pasar A los hijos de tu perra madre Y no le eches la culpa Al trabajo Pinche desobligado Te levantas a las dos Hijo de tu perra madre Si quieres cerrar A las doce de la noche No Levanta a las seis De la mañana Si está mal Si está mal Ya, para que a las cuatro Ya te vengas a tu punta Sabes que Moreno Se apuchilapan Está lejos Hijo de tu perra madre Como le eches De rondanas Hijo de toda su puta madre De charla Tiene que salir a la una Si quiere llegar Temprano a la junta ¿Dónde está Esa chingadera No era lo que venían contigo? No vino a la ronda Ya está más vino a la ronda Mira, cuando no tenías carro Ahí andabas de pinche arremado Hijo de tu perra madre Tranquilo, padre ¿No? Pidiendo rai Para allá y para acá Y ahora que tienes el tuyo No quieres seguir a la gente Hijo de tu puta madre No te lo que eres Ah, no Pinche mierda No se va a acabar el carro Hijo de tu puta madre Son fierros Perro Pero salvar a un alcohólico Es lo que te va a valer Hijo de tu puta madre Carros van y vienes Hijo de tu puta madre Motos y lo que tú quieras No seas usted egoísta Hijo de toda su puta Bueno, me dijeron No sé si sea cierto ¿No? Ya no quieres subir A los alcohólicos a su carro Nada más sube al pato O a padrinos de alto peso A mí no me ha subido Pero si son ahijados No hay que te respetar No hay así como que Algo chido para ti ¿No? Hijo de toda tu chingada Madre Mulero, gente O sea, no sea perro Managradecido Puto ¿Por qué ya se te olvidó? Ahí dos Con el inicial Y todo Te la perdonó Hijo de tu puta madre Te quité hasta la risa Perro Ríete Y se ve a la alegría De vivir Dale bien Se está riendo ¿Cómo te hablas con este? Ah, mira Hijo de perra Para que vaya bien La cochilapa Le damos diez horas Al padrino Para que el chiperraje Viene mi madre ¿No? Se ve bien amadrelado ¿No? Ese pinche perro Es que fíjate Como el alcohólico Llega sin nada Y se le olvida Wey ¿No? ¿Por qué eres así? Yo pensé que eras Una buena onda ¿O no eres así con todos? Bueno, al menos conmigo O sea, allá por ese lado Digo No tengo un petro Con el angelito Pero si me mandan Un recado Pues se lo digo ¿No? A ver para que veas Su defecto Para que se Lo pula O que se pone Oye, wey ¿Me terapeas Por teléfono Bien culero, wey? Oye, hijo de tu puta madre Ayer la junta Se acabó No sé qué horas En tu grupo A las dos de la mañana Terapeándome Que si estoy pendejo Que si me hago No sé qué, wey No estoy pendejo Hijo de tu puta madre Llegué pendejo Pero ya Se me va quitando Poco a poquito Ya no lloro Por una mujer Ya no estoy arrastrado Ya no estoy del ambispón ¿No? Ya por lo menos Eso ya se va trascendiendo ¿No? Bueno, los proyectos Sin turnos Cómo el pinche joven Se tiene que quedar Bueno, ya hay unos Que ya no están tan jóvenes ¿No? Yo todavía ahí entro ¿No? Bueno, me invitaron Al Congreso Nacional De Jóvenes en Guadalajara Digo, qué pena Si no nos han invitado Yo los invito No, no hay pelo ¿No? 4 y 5 de marzo Donde va a estar Por un momento ¿No? Así vas a ver La enfermedad A nivel Así como los tradicionales ¿No? Que ahí andan Cancelando Sus eventos Dijo De toda su puta madre Que primero me mandó Todo Y que se entrara en Mexicana Y que sección México Que va a estar chingón Me mandó hasta mi boleto Y no sé qué Tanta mamada Me mandó el Padrino Oscar Dije Va a estar chingón En la última hora Como los de Toluca Cancelan No Cancelan ¿No? Solo por favor ¿Dónde están los de Capulbar? ¿Dónde están los imperios? ¿Dónde están los aztecas? Güey Entonces nuestra fraternidad Nada más se han puesto el nombre Porque les ha convenido Pero de estar De ser la unidad ¿No? Tal vez a mi Padrino Roberto Siempre hemos estado los mismos Siempre los mismos Por eso ya nos caímos Vamos Porque ya no podemos hablar de nosotros Tenemos que agarrar tema ¿No? De los que van llegando De los que Unidos por los que vendrán Como mi hacienda ¿No? Y lo peor de todo Que quiere venir Y dice No es la junta Mira Somos sus pendejos ¿O qué pedo? Porque cuando te dijeron Que eres artista ¿O qué güey? De por si ni te dejas grabar Hijo de tu perra madre ¿No? Y ahora resulta Que llegas a la hora Que se te hinche Tu puta gana No les den tribuna Y de eso me encargo yo Hijos de su puta madre Les van a dar tribuna A todos los que llegaron temprano Y vamos a escuchar Hasta el último Pero a partir De las ocho El que llegó después Chingó a su madre Esa debe ser La autonomía güey ¿Eh? Ya va a ir cambiando Esta madre Porque cada quien Hace lo que quiere Cada quien hace Lo que su puta gana Se le da Y eso es pa'l viejo Es el viejo El que más hace Sus mamadas Luego quiere decir Al nuevo ¿Cómo es? Al nuevo Si pórtate bien Si hace Si al otro Y el puto padrino Valiendo verga ¿Cómo? ¿No? No digo que el mío Es mío No El de otros ¿No? El de otros No güey ¿Con qué ejemplo? O te mandó Primero Dijo Chicas Encierto Si hay Este Si hay buenos fans Y todo Pues le echamos Terapiadas Y no Ya llego Y nomás los cago No 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 Venir a ver Que está mal Que está bien Que ya pusieron Estos güeyes 12 pasos 12 tradiciones 12 conceptos ¿No? ¿Y sabes por qué Me da risa de esa madre? Y malos tradicionales Unos que me he topado Ustedes no leen jóvenes Ustedes andan de locura Ustedes valen verga Pero les voy a hablar Del tercer paso Y dice ¿Qué dice el tercer paso? Y van a buscar El hijo de su puta madre ¿No? Así como dice aquí Se sube uno de 26 años Se sube con su libro Pues sí Y nos empieza a cagar Y todo Y dije No Sácate a la verga A mí me pusieron a estudiar Estos hijos de su puta madre Tan fácil Que suerte con el libro Cuando hay tema ¿No? Y eso lo hacen los viejos Entonces el joven Pues tiene que buscar La manera De no ver Y de no drogarse Tiene que buscar Una y mil formas Dile padre Y no con todo respeto Están con loco Si nos drogamos Y culero Ya las sustancias Que están el día de hoy Nos chachachan El cerebro de volada Tres meses Y ya andamos en deliriados Ya andamos diciendo Que nos quieren matar Que nos vienen siguiendo No Ustedes se han publicado Hasta la madre Claro No había pedo Bueno Se ponían en su puerta A la vieja Y no había pedo Entonces Estamos de comer Ahorita Esta chica De su perra No aguanta nada No aguanta nada O sea Piensa que van a mandar Piensa que van a ordenar La verga Bueno Uno que otro Pendejo Si lo traen Todo idiota No digo que tú Se llama amor Padre No Vamos Se llama conformismo No hay algo mejor Esta chingadera Lo que haya Entonces el joven ¿Cómo es que no se vaya Que el doble? Cuando le des Lo que está buscando Así de fácil Cuando le des Lo que está buscando Y si tú no lo tienes En tus manos Ya deja de ser El curado Todo ¿No? Porque ese es el pedo También de los grupos Que piensan Que lo curan todo Como el cuarto paso Pues se van Así Puro cuarto ¿No? Así como el tradicional No A veces el tradicional Tendrá que buscar una fortaleza ¿Saben que este chavo anda loco? ¿Qué pedo? ¿Cómo le hacen ustedes para que le dicen? Ah Pues pónganlo aquí Y chingarse mal Que lo defiendan Roberto Le vamos a dar Eso ¿No está mal? No No hay pedo Por aquí la locura Ah Y si llega un viejo con nosotros Mira en Egipto Tiene unas bellas con nosotros Con los tradicionales Se la deja Lea y Ya y llévese la relax ¿No? Tú lees su cafecito Su presión arterial Su azúcar Y todo chingón ¿No? Al joven O en el joven En la locura Porque son etapas Son procesos Y yo me he tratado Con gente de servicio Y no les falta el respeto Es parte de la locura Es parte de la terapia Porque a nivel piso Soy una persona muy respetuosa A nivel piso Yo sé respetar A nivel piso Yo sé andar con mis padrinos Calladito Me van dando una veredad Todo el camino Y si voy a León Me terapean Si vamos a Puebla Me terapean Y yo callado Entonces ahora tengo chance De sacar una, dos, tres Y digo No, está huevo ¿No? Pero cuando soy a nivel piso Tengo que quedarme callado Tengo que observar Tengo que escuchar Y sobre todo Tengo que accionar Tengo que aplicarlo Y aplicarse el programa Es lo más difícil Para el joven ¿No? Porque cree Cree Que el tiempo no va a pasar Cree Que el tiempo Se detiene ¿Y qué crees? No es así Ahorita tengo Tuve una llamada conmigo Algo bien hermoso ¿No? Y fíjense Hasta se manifiesta El Poder Superior Pero ya ves que Ahí por las pinches Veredas Se va la señal ¿No? Y le contesté Y dije No mames Cada que me habla Mi princesa O pasa esto O lo estoy apaginando Un pinche alcohólico ¿No? Y dije Ojalá y no se vaya la señal ¿No? Estaba platicando Tan chingudo ¿Cómo estás conmigo? Y todo el trayecto Y no se vaya la señal Ya ve aquí Todavía seguía hablando conmigo ¿Saben qué fue lo que me dijo Mi papi? ¿Cómo está? Bien, mi amor Es la mayor Tiene 18 años Bien, mi amor No Me dice Te voy a decir Unas calificaciones No 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 Les, les Sabes un chido Y le dije ¿Cómo estás? Mi papi Casi nunca pa' ¿Cómo está tu mamá? No, mi mami Está bien Papi ¿No? Dije, me acuerdo Porque ella tenía 18 años Igual tu edad Yo tenía 14 años Dije, abusó de mí Y se pasó de lanza Pero me dice Ya no, 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 no Y fíjense, mija Se empezó a reír O sea, mija El día de hoy me habla ¿No? El día de hoy Tengo esa oportunidad De escuchar su voz De mi hija La neta Es algo chingón Porque yo la abandoné A mí me valió madre Y que ella se tome Esa delicadeza De marcarme Aún siendo un hijo De mi perra Madre culero Gente Que fui drogadicto Que fui alcohólico Que anduve valiendo madres Que el día de hoy Tengo esa oportunidad De disfrutarlo Que el día de hoy Me siento así en la cama Agarro a mi sobrino Nieto Bien hermoso Chulo Y así Eso es lo más hermoso Que me han dado ustedes De disfrutar De la compañía A mí no me gusta Estar solo A mí me gusta Tener buenas compañías A mí me gusta Estar con mis hermanos Convivir con ellos Hoy conviví Todo el día Con ellos Fue algo chingón Me estuvieron apoyando Hace esto Hace el otro ¿No? Hasta les dije Oye Si se me atora El coray Y el clutch Me van a apoyar Me dijeron Primero acelerale Puto Ya vemos en el camino ¿No? Saben que están entusiasmados Que están emocionados Que por primera vez Podemos compartir Y convivir Porque cuando estás Alcoholizado Cuando estás drogado No hay eso Se pierde Se pierde Lo de la familia Se pierde Lo de la amistad Y lo que es lo más importante Con la familia Aquí si tienes que aguantar todo Pero allá afuera No aguantas Ni una mentada de madre ¿No? Allá afuera No aguantas nada Allá afuera Siempre fuiste un pinche Wey iracundo Un güey que no le podía decir Que chulos ojos tienes Porque te ibas a los vergasos Te sacan de tu pedo Del cuadro ¿Por qué aquí te pones igual? ¿Por qué te desesperas? La lucha no es conmigo Wey ¿Eh? Ya para que se les acabe Su puto chiste Perros Vamos a ver Si están parejos los gallos Pero allá afuera ¿Eh? Cuando me han hablado Están no ¿Eh? A la hora que sea Y donde sea Y con quien sea Putos Ya estuvo bueno De que me estén ahí Quintiquiquitiqui Hijo de su perra madre Mejor vayan a Cuchilapan Y a ver Si llevan un pinche Litro de pintura O algo Para que se vea diferente Si no les gusta ¿No? A mí no me gusta Toluca Piz zapáticos Nada No sirven café No hay nada Ya no más El puro nombre No vemos ¿Eh? Con peracha Para la cena No, ya Se perdió La esencia Tan chingona Que era de llegar Y que te emocionaba ir No, y luego dicen Pues si no vienes por mí Si va por mí Güey Tus caraduras ¿Eh? Porque eso Va más allá de la amistad El joven Tiene que ir más allá Güey ¿No? Y si no lo tienes Pues lo vas a correr Llega el joven Llega el nuevo Y lo tratan de gato Estos hijos de su perra madre ¿Eh? ¿No? Ya no hay pese El traidor Tráeme esto Tráeme el otro Y por la necesidad Lo hace Lo critican Lo juzgan Pero no lo jalan No lo traen Pero es si para criticarlo Hijos de toda su puta madre Y es el nuevo ¿No? Ya ves su pinche cuenta Ahí su lista de Porque ahí Bueno, ahí tienen la La maña de exhibirlo En los que no dan ¿No? Creo que el que la hizo Es el primero ¿No? O sea, como que Al que se le Hizo la grandiosa idea De poner Napoleón dio 50 Y luego este mes No ha dado Y ves el chico De cuadritos vacíos ¿No? Y le pones aquí El contador Tampoco ha dado O sea, es con el ejemplo ¿No? Este es con el ejemplo A mí hasta el día Hoy mi padre No me ha demostrado Que es con el ejemplo Otra vez El ejemplo Lo ha hecho Paso a paso No se ha cansado ¿No? Ahora sí vamos a engordar La neta, pues el joven Que no se quiera quedar Pues que se bote a la verga A fondear Que se vaya a beber Que se vaya a drogar Y ya cuando esté convencido Pues le damos la ayuda Llevé el mensaje Le dije Hay una solución ¿No? Esto está chingón Vente a tu junta Se iba a casar El 19 de febrero Ah, carajo Todo listo Una chula pela Chocó Se acabó el carro Para limpiar Mi boda Para venir Y es un joven Que de 21 años Y esas experiencias Que te lleguen Esas experiencias Que lleguen De tu comunidad Y que diga Está sucediendo esto Un chavo Que tenía sueños Que tenía aspiraciones ¿No? Ya se iba a casar Ya tenía todo listo Bueno, hasta una de mis sobrinas Iba a ser madre La noticia de decirle Que solamente lo van a operar Para que se pueda citar 15 minutos Para que lo alcance El ñoño ¿Y qué crees, Padre? Te voy a llevar el mensaje Porque no se quiere Le jugaran al chingón Le jugaran a los arrantones Sí, ya bajaron Ahí están los resultados Y luego, luego Iba con una persona Que dice Es que algo malo Estaba haciendo los papás Que los papás Son los culeros Que esto y que el otro Aquí cada quien paga Las consecuencias De sus propios actos Aquí no hay culpables Hay responsables Y el pinche chamaco Berguero No quiso entender Y ahora Ya es adulto ¿Eh? Ya tenía otros sueños Ya tenía otros proyectos Qué verga Tenía que hacer Bien pinche briago Y a rajamadres Y lo que dijo mi hermano Hoy entiendo que el volante No se lleva con el alcohol ¡Experiencia! Entonces imagínate Ese joven Ya en silla de ruedas Que venga y te diga ¿Por qué no conocí Esto antes? ¿Por qué no me llevaron El mensaje antes? Y le ibas a decir Fuimos Y nos mandaste a la verga ¿Una? ¿No? Viste el grupo Y no te acercaste El grupo siempre ha estado abierto Pero ya cuando pasa algo Ya es irremediable Bueno ya sería Paralítico de todo Como estos Que chulo va a ser Digo perdón Ya decía Ay quiero No Pues el hijo de su perra madre No quiso Entonces eso me hace a mí El día de hoy Soy bendecido Yo debía de estar Paralítico Más de cinco accidentes Ahorita que estaba sentado En esas sillas de madera ¿No? Porque me recuerdan A la anexo Eran de madera Y así Bien estirado Me dolía un chingo La espalda Porque yo tengo Una desviación Ya bien culera De la espalda ¿No? Y eso que ya sabes Que soy terapéutica Y aún así No te puedes atender solo ¿No? Entonces me dolía Bien culera Y me estaba acordando De cuántos accidentes Me salvé yo Dije ¿Y este chavo A la primera? ¿No? O sea Que no va a vivir Güey Como tú quisieras La frustración De los padres De la novia Güey Todo se acabó Por una botella Por mezclar cosas Que no van Entonces aquí En doblea Es lo mismo O sea Si no tienes la capacidad De mezclarte con los viejos Ni te metas en pedo ¿No? Y los viejos Si no nos van a aguantar Tampoco nos lleven ¿No? Pero si están capacitados Bueno Porque el viejo Pues debe de estar Más capacitado Para tolerar Estas chingaderas ¿No? No que la tolerancia Ya llevan Un chingo de tiempo En el programa Deben de ser Más tolerantes No más neuróticos No más Ya luego Se ponen al pelo No Un así Para ir a esta vista Que diga Sí hijo de tu programa No te voy a dejar Aquí te voy a esperar Yo te voy a padrinar Me voy a reír Te voy a mandar a chingar A tu madre ¿No? Pero El día de hoy Mi misión para mí Es llevar el mensaje De mi comunidad De la oportunidad Pero ya con más responsabilidad ¿No? Ya con más acción Ya dejar A un lado Güey La soberbia El egocentrismo ¿No? Yo ahorita veo A mi padrino Roberto Y me proyecta Esta juventud ¿No? Porque yo lo conocí Yo lo he conocido Y ahorita lo veo Hasta más joven A mi padrino La verdad lo veo Se pintó el bigote El padrino Ya se tapó Ya se ve Machaborrujo Y todo Acá Buena onda Y digo Qué chingón Porque yo llevo años De conocer a mi padrino ¿No? Y el verlo el día de hoy Que ha trascendido Que ha ido cambiando Que esa pinche energía Que trae Que proyecta Sal para adelante Padrino Nosotros vamos atrás Si nos equivocamos Rájenos en la madre No hay pedo Pero el día de hoy Lo está demostrado Con ex El día de hoy Lo está demostrado Con el ejemplo El día de hoy Estás mi padrino ¿Qué sé? Y tengo que estar En el lugar Que tengo que estar ¿No? Ya no Vicente chingón Verán mi padrino Esgan Ahorita estábamos Viendo una foto Porque la publiqué Cuando acababa De salir del COVID Mi padrino Sí, sí, sí Estaba bien placa Escolero Cuando te da esa madre No puedes saludar Si eres feliz Bueno mi padrino Es que creo que Lo contagiamos nosotros ¿No? Que le diga a mi hermano Y todo Y con bendiciones Y hablándonos por teléfono Padrino Échale No puedo yo ir tampoco Pulsando tablas ¿No? Pero pues nos vamos a encontrar Vamos a seguir en la batalla Vamos a seguir en Este En los compartimientos Este fue ¿Qué dijo? Que ustedes no se pasaron Al grupo Que ustedes tenían que haberse pasado Al grupo De La Fortaleza Toluca Y no fue Usted debe de salir Y preguntar Buscan el grupo Básen de su casa ¿No? Pero le dijeron Ah pues si no Que hicieron Pinches viejitos Que se ven a la verga ¿No? Yo soy una penepa De nuevo Usted sabe que en la cuchara Es bien recibido Es bien venido Y pues ese día Había así como que Dinámicas Para irnos De mascar La pinche locura Pero nos pusimos bien sobrios ¿No? No se quedaron Tú bien Porque a veces Si no quieres escuchar Si no te respetan Tampoco respeto Mándalos a la mesa Como yo ahorita Ahorita ya me bajo Me voy Ya me está esperando Mi camita Acabo de comprar la base Ahí en oferta Ah caray No ya tengo base No más Me doñé tablas Ya no más rechiná Me doñé unas tablitas Ahí que había comprado No sé pa' qué verga ¿No? Ya no va a ser Un tapetito Yo te voy a comprar Mi base así de madera ¿Buena? ¿No? Con mi colchón Que me regalaron Ah o ya No mames Bueno yo ya siento El piso así de alto Y siento que me voy A romper en la madre ¿No? O sea fíjate un güey Que ya había perdido Todo mal Hoy disfruto Hasta de que dormí Ya en una base Ayer la Ahí tenés Ayer la traje Y era como A la una de la mañana Y quería como ver Mi base bien emocionada Para ver cómo se venía ¿Eh? Eso es chingón Cuando poco a poquito Vas construyendo cosas Que no tenías O cosas que perdiste El día de hoy Lo que tengo Me lo ha dado Ese poder superior Güey Y yo no puedo ser Malagradecido Por eso yo estoy En mi junta Por eso yo debo De estar aquí Y lo principal Que me han enseñado Pues es ser puntual Si a ti no te han enseñado Pues chingas a tu madre Ya dile a tu padrino Que te enseñe perro ¿Eh? Yo y yo me quedo Chigan a su madre Al menos que pase Uno que llegó temprano Feliz 24